Podrán creer que no vives y que tu luz ya no está Podrán creer que no existes que tú no vives en mí Podrán creer que es falsedad que tu poder no existe ya Podrán creer que no es verdad más no lo demostrarán Podrán creer que no hay cielo que en tu morada no estás que eres leyenda o misterio y que jamás volverás Podrán decir que es en mi mente donde te guardo por no llorar Podrán quitarme de la tierra Pero no podrán quitarme de ti Podrán decir que es en mi mente donde te guardo por no llorar Podrán quitarme de la tierra Pero no podrán Pero no podrán Pero no podrán quitarme de ti Podrán creer que no te guardo por no llorar